Buenas tardes, mi nombre es Martín Luna, soy peluquero, tengo una peluquería en la República de Colombia, frente al Jardín Botánico, segundo nivel. Nosotros somos tres peluqueros, yo tengo tres hijos, otro compañero de mí tiene cuatro niños y otro tiene un niño. Nosotros solamente dependemos de que el negocio muere la cortina cerrada. Un día de esto, desesperado porque este local paga 12 mil pesos, yo de luz pago 9 y 10 mil pesos, telecable, internet, todo eso. Abrió un lado de la cortina y llegó la policía, no que el negocio tiene que estar cerrado, cerrar la peluquería, no hay problema. Entonces, me pregunto yo, que no pude pagar el mes pasado de esta peluquería, ahora se cumple el 15. Me pregunto yo, ¿qué hago? Tanto impuesto que le cobró a uno, ¿qué hago? 25 días más me enteró en la red que el gobierno pidió el presidente y lo aprobaron. Entonces, me pregunto yo, nosotros los peluqueros, veo en la red de hace mucho que a los peluqueros, era joven de salón, que le van a poner 5 mil pesos, pero a mí no me han puesto nada, nunca me han puesto nada. Yo tengo 20 años en este ejercicio de peluquería y tengo muchos amigos, en diferentes partes aquí de la capital. Y he hablado con ellos y le han puesto nada, a ninguno de nosotros no han puesto nada, eso es mentira. Yo le pregunto a las autoridades, ¿qué vamos a hacer nosotros, los peluqueros, peluqueras? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener el negocio cerrado. Yo por lo menos recorté no cuánta gente, mandé uno un mensaje por WhatsApp para que viniera de a un cliente. ¿Por qué no le permiten a la peluquería recortar de a un cliente por hora? Que no se agrupe mucha gente a la peluquería. No pueden tener la peluquería cerrada, la peluquería tienen que abrirla en los salones. Nosotros somos padres de familia, igual como muchas personas. Y tengo muchas personas que dependen de mí, de mi compañero, muchos peluqueros, la familia. Deben tener un orden, pero no pueden cerrarnos así, ahora 25 días más. Y entonces, ¿qué hacemos? Digan ustedes, ¿qué hacemos? Por favor, digan. Ustedes todos están bien, los que están arriba. Nosotros que estamos abajo, díganme, ¿qué hacemos, por favor? Este video lo estoy haciendo porque quiero que nos ayuden a nosotros los peluqueros y la peluquera. Yo pago 12 mil pesos de un local y el mes pasado no lo pagué. Por favor, díganos, autoridades, ¿qué hacemos? Esperaré su respuesta. ¡Gracias!